Beyze continúa tratando de arrebatarle a Unkar todo el poder que ha acumulado en su Kurova hasta la fecha. Ahora, la recién llegada intenta hacerse con el control de la Asociación de Mujeres de la Ciudad ganando las elecciones a la presidencia. Y, para eso, tiene unas bajo la manga que podría hacerle mucho daño a la señora Yaman. Gracias a Muggan, ya sabe que Adnan es hijo de Yilmaz, y piensa guardar semejante información hasta que pueda usarla en su propio beneficio. Demir está a punto de caer de un acantilado. Por otro lado, Sanille se encuentra nuevamente con Uzum. La pequeña le cuenta que su madre no está muy bien de salud. Cuando Sanille llega a su choza, se percata de que la enferma está realmente mal. Desesperada por salvarle la vida, llama a Gafur para que la lleve al hospital de una vez. Este, horas más tarde, regresa al rancho Yaman y le cuenta a su esposa que Félix, los doctores dijeron que no hay nada que hacer. Por otro lado, Demir vende sus propiedades de Estambul, y se sorprende al saber que fue Yilmaz quien las compró. En un ataque de ira coge su coche y conduce rápidamente cuando, debido a un despiste, está a punto de caer por un acantilado. El hombre aguanta horas en su automóvil, en el filo de la pendiente. Por fortuna, algunos de sus trabajadores aparecen y le salvan la vida. Este impactante hecho le hizo pensar en las palabras de Unkar, quien le aconsejó poner toda la fortuna familiar a nombre de Leila. Mi madre tiene razón. Si cuando muera, Zuleya le dice a Yilmaz que Andan es su hijo, parte de mi fortuna pasará a sus manos a través de él, piensa. ¡Gracias!